Compañeros del estudio con las muy buenas tardes, Barranca Bermeja, les comento que tengo una información muy importante porque el Club Rotario en Barranca Bermeja está haciendo una campaña increíble para ciertas personas que tienen unas patologías que se pueden curar a través de esta campaña. Me encuentro con Leonardo Peña. Leonardo, muy buenas tardes y quiero que me cuente primero que todo contexto de lo que es el Club Rotario y de lo que implica este club para Barranca Bermeja. Bueno, buenas tardes, muchas gracias en la televisión por este espacio. El Club Rotario Barranca Bermeja hace parte de la ONG más grande del mundo. El Club Rotario de Barranca Bermeja es un club de amigos con servicio social. Tenemos muchos años de actividad en la comunidad barranqueña y específicamente lo que vinimos a hablar es de nuestro programa Bandera, que es las cirugías del labio leporino y paladar hendido, o labio fisurado y paladar hendido, va a ser nuestra novena jornada de estas operaciones para niños, adolescentes y cualquier persona que tenga esta patología. Ok, Leonardo, novena jornada. Su merced me comentaba que desde el 2019, digamos que pausaron por temas de pandemia, volvimos ahora en el 2023. Cuénteme un poquito a mí y a la comunidad de Barranca Bermeja el tema de los convenios. El Club Rotario abre esta campaña nuevamente, la novena. Su merced me mencionaba con qué entidades tienen asociación y qué es lo que van a hacer en sí. Bueno, el Club Rotario de Barranca Bermeja tiene un convenio con Ecopetrol, con la Fundación Alegría de Estados Unidos, con la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander y con el Instituto Pedicentro, en el cual hacemos una sinergia de esfuerzos para poder llevar a cabo las cirugías. Como hablábamos ahorita, en el 2019 logramos hacer la octava jornada de cirugías. Hasta ese momento hicimos 540 intervenciones en niños y jóvenes que sufran esta patología y retomamos después del tema de pandemia porque no había disponibilidad por todo el tema de pospandemia de tener la disponibilidad de las salas de cirugía que van a ser en la Policlínica de Ecopetrol. Perfecto, Leonardo. Entonces, importante mencionarle a la comunidad de Barranca Bermeja ¿Cómo puede acceder, primero que todo, a tener más información y también, digamos, a aplicar, por qué no, a este tipo de beneficios en operaciones? Nosotros, desde hace rato, por nuestras redes sociales y todos nuestros compañeros del Club Rotario, estamos invitando a las personas que puedan llamar a los teléfonos del Club Rotario. Mi teléfono es el 317-4353-466 o en Pedicentro lo pueden hacer. Entonces, lo que queremos es que la gente, si ve, que conoce a alguna persona que tenga esta patología, ¿qué hace? Llama a estos teléfonos y puede darnos la información de la persona. Si es un menor de edad, pues nos dice la edad, el nombre de la edad y el nombre de la persona responsable y su teléfono de contacto. Ahí los incluimos en un listado y los estaremos llamando para ver si son aptos para la cirugía. A ese punto quería llegar. ¿Los requisitos que la comunidad de Barranca Bermeja debe reunir para poder aplicar, muy probablemente, a este tipo de operaciones? No, o sea, lo primero que tenemos que aclarar es que las cirugías son completamente gratis. La gente no tiene que pagar un peso, ni ninguna inscripción, ningún formulario. Simple y llanamente nos mandan los datos, se inscriben, nosotros les estaremos llamando. ¿Qué es lo que sucede? Muchos niños o alguna persona que tenga la patología, el médico lo revisa y dice, todavía no es apto para la operación, tenemos que esperar a que el niño crezca. O es una determinación netamente médica que no la podemos determinar en el Club Rotario. Es el tema médico, pero queda en una carpeta archivado su proceso, su registro fotográfico con el tema del labio leporino y los estaremos llamando después. Y la persona que es apta, pues se le estará llamando para hacer exámenes prequirúrgicos y todo el tema. Perfecto, finalmente hablemos de fechas. ¿Qué fechas va a poder tener la comunidad de Barranco de Armeja disponibles para aplicar y para que se le pueda realizar este beneficio? En este momento estamos recibiendo toda la información de los posibles pacientes, pero las cirugías se van a llevar a cabo del 8 al 12 de mayo. Entonces nosotros comenzamos en Pedicentro y hacemos toda la evaluación prequirúrgica, la evaluación de los médicos y los últimos tres días de esa semana, el 10, 11 y 12 de mayo, se hacen las jornadas de cirugías como tal. Perfecto, Leonardo, muchas gracias por esta información. Barranco de Armeja ya saben, todo este contenido, esta información que hemos emitido desde este punto de Barranco de Armeja, las personas que quieran verse beneficiadas, aquí en la parte de abajo estarán apareciendo los números. Con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos para Enlace a Noticias.